La felicidad Será parte de su vida matrimonial La felicidad está aún en los momentos de crisis En los momentos de oscuridad Pero la felicidad seguirá siendo parte de ustedes Si entienden y viven y experimentan este concepto de felicidad Hola amor, pues no hay plazo que no se cumpla Platicamos de este momento Y hoy aquí estamos a escasas horas de ya por fin dar este paso Gracias por todo lo maravillosa que eres conmigo Lo maravillosa que eres contigo, con tu familia No podría pedirle más a la vida Te amo mucho y no puedo esperar por verte Me da mucho gusto que este sueño que hoy inicias Sea parte de un proyecto de vida que siempre has querido en este momento Que Dios esté al centro de sus vidas Es lo que ustedes quieren y lo que ustedes dicen Así queremos vivir este proyecto de vida matrimonial Hola mi amor Qué curioso es estar aquí tratando de decirte lo feliz que soy Y es que lo que creí que solo existía en los cuentos de hadas Lo estoy viviendo en carne propia He encontrado un amor tan bonito y honesto Que a veces creo que estoy en un sueño Esta bella historia apenas comienza Nos queda un sinfín de cosas por vivir Y sea donde sea En la época que sea Yo estaré ahí Dando ese 300% que tanto te prometí Te amo mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!